Todas las personas hemos llorado en algún punto de nuestras vidas Es parte de nuestra naturaleza Y cumple con una función muy importante Las lágrimas no son estúpidas No son de maricas No son algo que debamos negar Porque tienen una función Sí, sí, funciona para darle cuenta porque solo los fuertes no lloran Amigo mío, la ciencia tiene para ti una mentada de grande enorme, cabrón Porque tienes un tanto alejada la idea esa de ser fuerte, ¿eh? Entran, sabrán, yo soy Exeltejada y hoy vamos a explicar por qué lloramos Esto es, a qué no te sabías estar Estoy harto que a la ciencia la hagan aburrida ¿Sabes qué? Es hora de hacerlo a mi manera Las lágrimas que inundan nuestros ojitos tienen diferentes funciones Desde lubricar a nuestro ojo Hasta manifestar alguna emoción que nos ha sobrepasado ¿Estás llorando? No, te mueves bien rico Los seres humanos tenemos tres tipos distintos de lágrimas que se producen por diversas situaciones La lágrima basal, que es la lágrima que mantiene limpio el ojo de toda la mugre que existe alrededor de él Y también mantiene lubricado el globo ocular para que facilite el movimiento en cualquier dirección dentro de las cuencas Esa es la razón por la que los ojos siempre están húmedos Traigo los ojos bien rojos, carnal, ha de ser por la mota ¿Qué? Pero si tú ni siquiera tienes ojos, tú eres un juguete Uy, qué alivio El siguiente tipo de lágrima es La lágrima refleja Que aparece cuando algo irrita al ojo Como cuando cortas cebollas O los puercos te avientan gas lacrimógeno por andar manifestándote en alguna situación así Te siente bien culero Te siente bien culero Las lágrimas se empiezan a producir Porque necesita limpiar al globo ocular de algo que pudiera ser potencialmente dañino Estoy bien irritado de mis ojos De ver este pinche contenido culero, ofensivo y desagradable en internet Mejor algo que sin nutre, no te deje pendejo Y por último, pero no menos importante La lágrima psíquica Aries, te vas a enfermar de ariesinositis Tauro, te vas a enfermar de tauronitis cáncer A ti ya te cargó la verga No, no, no me refiero a ese tipo de lágrima psíquica Me refiero a la que se produce cuando sollozamos Es decir, cuando aparecen porque estás bien pinche triste O también aparecen cuando te sientes muy, muy feliz O también aparecen cuando estás bien pinche estresado O aparecen cuando estás cagado de miedo Les digo, cuando sea algo relacionado a lo emocional Es cuando aparece la lágrima psíquica Darwin estaba total y completamente convencido de que la lágrima psíquica No tenía ninguna función Darwin decía que las únicas lágrimas chingonas Son las que sirven para cuidar al ojo Y ya No chille, no se joto Pero estudios recientes en psicología afirman que la lágrima psíquica Puede tener la función de comunicar a los demás Que estás pasando por un rato muy culero o muy feliz Y necesitas que te apapachen o que celebren contigo O que te den tu espacio Es como un mensaje de alerta para los demás Pues alguna emoción desbordada está apropiándose de tu capacidad de razonar Afectando tus decisiones y probablemente poniéndote en peligro a ti o alguna otra persona Básicamente es una petición de ayuda Comandante, comandante, nos están ganando, vamos a morir No se preocupe soldado, en este momento voy a pedir refuerzos Llorar es una actividad que prácticamente hace uso de todo el cuerpo Nuestra presión sanguínea se eleva Porque el corazón está latiendo más rápido Y como la sangre se está bombeando más rápido Las arterias y las venas se tienen que dilatar Para que pueda pasar esa sangre sin problemas El cuerpo empieza a sudar Y como estás llorando El cerebro también interpreta que puede existir algún tipo de peligro Que comprometa a tu sistema respiratorio Así que produce más moco para poder expulsar esa amenaza que está en el cuerpo Ya llegaron los refuerzos A ver quién se está pasando de verga aquí con mi compa Empiezas a respirar cada vez más rápido Hasta que el llanto empieza a disminuir Y es aquí cuando los estudios nos dicen El por qué existen las lágrimas psíquicas Sirven para generar una catarsis ¿No mames, neta? ¿Qué vergas es una catarsis? ¿Qué vergas es una catarsis? ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué es una catarsis? Hay diferentes definiciones de la palabra catarsis dependiendo de la perspectiva Por ejemplo, la catarsis desde la literatura Eh, ya está, estamos viendo aquí literatura Se define como el efecto purificador Que experimenta el espectador a través de una obra de arte Esa es una mamada, a nadie le pasa eso Eso no pasa Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui, ya regresa culera Ya regresa Ya La catarsis desde la psicología Es ese momento en donde la persona Recuerda vivencias generalmente asociadas A eventos traumáticos del pasado Con la finalidad de poder hablar sobre ello Concientizarlo Experimentarlo emocionalmente Y sobre todo Sanarlo Vayan a terapia Sí, vayan Bueno, la verdad es que mi mal genio Empezó desde que me ganaban los tazos en la primaria Ok, ¿y cómo estaban las cosas en su casa? Pues así, todas ordenadas y llenas de polvo Porque mi mamá nunca nos dejaba tocar nada Mmm, cuéntame más Y la perspectiva médica de la catarsis Es la de expulsar de manera natural o artificial Sustancias que son nocivas para el organismo Ay, amiga, estoy a punto de tener una catarsis ¿Cómo, cómo, cómo? ¿A qué te refieres con...? ¡Ah, no mames culera! Tragaste huevo, hija de la chingada Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Que la medicina tiene la definición más chafa? Que llorar está bien Que es necesario y es natural Está comprobado que después de llorar Después de tener un episodio catártico Las funciones del cuerpo empiezan a regresar a la normalidad O sea, la normalidad, la vieja, ¿no? La nueva Ah, chiste de p*** No puedes decir p*** porque nos monetizan el video Después de llorar, las funciones del cuerpo regresan a la normalidad Y también el cuerpo empieza a relajarse Pues se acaba de deshacer de algo que lo estaba dañando Sí, se explica muchas cosas Regularmente es p*** Y luego ya vamos a... ¿Digo qué? Jeje, tal vez no debamos oponer eso Sí, ya sé Que cualquiera de los dos sale Sí, sí, sí Ahí salimos muy espinados El cuerpo empieza a relajarse Pues se acaba de deshacer de algo que lo dañaba de alguna manera Por cierto, el tema de este video fue pedido por Valeria Hernández Morra, ojalá todo se mejore pronto Vibra chida para ti Vibra chida Sí, vibra chida para ti También te mando un abrazo de esos con la rimón Ey, dale cabrón Curiosamente y alejado de todo eso que nos han enseñado Llorar nos hace más fuertes Porque aprendemos a identificar algo que nos está generando una emoción muy fuerte Y bien poder solucionarlo o simplemente disfrutarlo Así que, llórale chingón Como cuando cancelaron todos los shows De la verga Ah, ¿verdad? No, te pasaste de verga, güey Al chile, te pasaste de verga Bueno, Axel tuvo que irse Y yo en su lugar Pues les digo Lávense las manos Y quédense en casa Córtense las uñas Ya no hay barro para pagarte, güey De verdad, neta Llórale chingón Es natural Es necesario Es bonito Disfrútalo Se siente chingón Panda Y esto fue la explicación científica del por qué lloramos Acuérdense de suscribirse al canal Darle like Compartir este video Activar las notificaciones de la campanita Y por favor Tienen que ver el programa de vibra chida Que tuve con mi canal Jonás Fierro Directamente en el podcast De duques y campesinos El canal y yo Tuve una plática muy, muy chingona Acerca de qué pedo Con la comedia Que estando para aquí en México Entonces, neta Chequenlo Si pone de huevos Aquí está el link Por si no en la descripción Banda Y esa fue la explicación científica Del por qué lloramos Yo soy Axel Tejada Y recuerden Que es su madre la ignorancia Yo soy Axel Tejada Yo soy Axel Tejada